Dijo, es el equipo más grande de Brasil. La más grande de Brasil, Flamengo. O Corinthians. Flamengo. Palmeiras. Para mí, el Corinthians, por mis primos de Brasil. El Palmeiras. Gremio. Flamengo. Corinthians. Flamengo. Flamengo. Chapecoense. Corinthians. Flamengo. Vasco da Gama. Flamengo. Flamengo, Flamengo. Gabigol, Vidal, Bruno Enrique. ¿Conoces todos? Sí, salieron campeones hace poquito. ¿Cómo nos va a conocer? Pedro está acá, equipazo. Flamengo. No, ganó la final en Lima. Flamengo, Flamengo. Y el que me gusta a mí personalmente es el Sao Paulo. Por la historia, sí. No sé si es el más grande, pero el que más me gusta personalmente. Y de la historia me parece que el Sao Paulo tiene mucha historia. Fluminense. Flamengo. Sí, por cómo juegan Copa Libertadores, siempre un equipo muy duro. Cuando nos toca, yo soy Sencha River y bueno, siempre cuando nos toca cruzarnos, es duro, muy duro. Y para mí, Flamengo, Fluminense, ahí lo último que viene ganando la Copa siempre. Flamengo y Fluminense. Flamengo. San Pablo. Definitivamente Flamengo. Mayor, Flamengo. Corinthians. Flamengo. El Inter. Flamengo. El Inter. . Gracias.